Se sacudió a Edmundo. El uso del bulo como mediador para crear estado de opinión es una moda en las redes sociales. En el caso que nos ocupa se busca nada más y nada menos que relacionar al candidato perdedor de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, con Nayib Bukele en una trama. La confabulación atrajo a una gran cantidad de usuarios de las redes, pero ni por esto Bukele cayó y enseguida se lo quitó de encima. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele se sacude al pataruco, Edmundo. Aprovechando el contexto actual con Venezuela, se ha corrido un bulo por redes sociales, al cual rápidamente se le ha salido al paso, porque desde luego Bukele nada que ver con esa gente que va de derrota en derrota. La nueva olla tiene que ver con lo que sería una presunta intención del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de convertirse en asesor presidencial de un nuevo gobierno, no en la nación sudamericana, sino, sin dudas, un fake news, más que busca la confrontación entre países y pueblos en función de la desestabilización de los gobiernos. Muchos de los usuarios, manipulados por la falta de información, expresaron su satisfacción por la presunta iniciativa del político salvadoreño, mientras otros expresaban confusión y hasta escepticismo. Los falsos contenidos circulan en las plataformas del Facebook, X, Instagram y TikTok, todas conocidas por su propensión a circular falsas noticias. En todas se manipularon fotos del líder de nuevas ideas, junto con cintillos de fondo blanco y letras negras que anunciaban sus supuestas palabras. La burda falsedad se ha extendido y hasta la fecha, estas publicaciones suman en TikTok y X más de 1.400 comentarios y cerca de 340.000 visualizaciones. Los datos anteriores indican la magnitud del engaño, el cual ha sido revelado por medios de prensa que le han dado seguimiento a la invención. El primero de los posts aparecidos en redes señaladas decían lo siguiente. Urgente, de ahí Bukele afirma que quiere convertirse en el asesor presidencial para que Venezuela renazca. Sea libre. Con un perfil antibolivariano marcado y con el velado fin de confundir a los posibles lectores con un mensaje ambiguo. Hubo un segundo post con la siguiente información. De ahí Bukele quiere ser asesor presidencial de un nuevo gobierno de Venezuela. ¿Apoyas esto? Con un marcado fin de ganar adeptos a las redes al preguntar sobre la aceptación de las noticias en sí por los internautas. Un método sutil para llegar al mayor número posible de personas e involucrarse en la difusión. Importante mencionar que ninguno de estos posts cuenta con un enlace de apoyo que detalle la supuesta noticia. Son posts huérfanos que buscan crear una masa crítica de supuestos vistos. Que siempre están relacionados con uso de bots. Pero en este caso parece estar fallando la campaña mediática. Pues no se ha multiplicado en la prensa tradicional. Sobre el tema hemos realizado una búsqueda en internet con palabras claves como Nayib Bukele, asesor presidencial y Venezuela. Pero no hemos hallado ningún contenido que haga referencia a alguna iniciativa personal del presidente salvadoreño en esa materia. Colocamos esas mismas frases en ex, obteniendo el mismo resultado. De igual forma consideramos como fecha de inicio del 13 de septiembre y se investigó en el registro de notas de los medios impresos de este país centroamericano. Como la prensa, gráfica, el diario de hoy, diario latino y diario colatino. Al igual que televisivos como Canal 2 y Canal 6. Para verificar si desarrollan alguna nota con respecto a este tema. Y fue negativo. Asimismo, siempre bajo el mismo periodo y con el objetivo mencionado, buscamos en medios venezolanos como El Nacional, El Universal, Tal Cual, Benevisión y Globovisión. No obstante, el resultado no mostró ninguna nota o reportaje concreto. Quedando más establecida la falsedad de tales noticias. Pero por ironía del destino, los que promovieron la campaña lo han hecho de forma equivocada. Ya que el presidente salvadoreño pensaría dos veces esas supuestas declaraciones. Pues no se puede olvidar el papel nefasto que jugó Edmundo González Urrutia en El Salvador cuando era el segundo en la Embajada de Venezuela. Esto sucedió en 1979 y 1985 como parte del Plan Cóndor en El Salvador y el proyecto contrainsurgente que impulsó el republicano Ronald Reagan contra el pueblo salvadoreño para impedir que las fuerzas revolucionarias avance. Ya que el factor que prolonga la guerra civil fue la intervención de los Estados Unidos. La misión del embajador titular y de Edmundo González fue ser agentes. En los documentos desclasificados de inteligencia estadounidense en febrero del 2009, el embajador aparece mencionado como responsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la operación Centauro. Operación que consistió en una serie de acciones violentas del ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte para eliminar físicamente a las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda de una solución pacífica y negociada de la guerra. Los crímenes respaldados por la gestión del embajador venezolano y colaboradores como Edmundo González son considerados como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. Es de dudar que el presidente salvadoreño se propusiera servir de asesor a alguien con estas características. Llegará el día en que tendrán que rendir cuentas a la justicia española y salvadoreña por su participación en el exterminio de religiosas, religiosos y comunidades pacíficas que estaban del lado de la paz durante el conflicto bélico que azotó el Salvador. Los que idean bulos ofenden la dignidad de otros y este es el caso. Ligar la figura de Bukele a la de Edmundo González es algo siniestro que busca crear más fricciones y conflictos. Ningún medio de prensa serio ha hecho caso a tales maquinaciones, excepto las redes acostumbradas a los bulos y las mentiras. Estamos en presencia de otro caso más de intoxicación mediática, el cual da que pensar que existen fines perversos detrás de tales publicaciones en redes sociales, montando matrices de opinión que se pueden convertir en tiras en algo creíble, como es el caso, que en cuestión pudiera darse, por cierto, dado a la trama que lo rodea. Reiteramos que, por supuesto, hasta el momento no ha surgido en la prensa oficial un comunicado o reporte que manifieste declaración alguna del presidente salvadoreño de tener intención de servir de asesor presidencial de la nefasta figura de Edmundo González. Por lo tanto, los posts aparecidos en redes no son más que pura falsedad. Es ilógico pensar que un presidente de éxito como Bukele se brinde de asesor presidencial en un supuesto nuevo periodo en Venezuela. Pero como dentro de las redes cabe todo, lanzar un bulo puede tener resultados en la creación de una tendencia que puede llegar a ser viral lo que parece o parecía ser el futuro del mismo. Al parecer, no se está cumpliendo el cometido de dichas intenciones. La aparición de publicaciones en medios tradicionales haciendo referencia a la supuesta noticia es nula, lo que es indicativo de que al parecer es una fake news que busca crear una matriz de opinión que permita el rejuego mediático en contra de Venezuela. Al parecer, falla un intento de seguir caldeando la situación alrededor de Venezuela y la figura del ultraderechista Edmundo González Urrutia. En este caso, tratan de involucrar en la trama al presidente de El Salvador, el cual no parece haber caído en la trampa tendida por los mercaderes de las redes sociales al servicio del imperio. El uso del bulo y los fake news son el modo más tradicional de crear matrices de opinión en redes sociales. En el caso que nos ocupa, es un reflejo más de inmiscuirse en asuntos internos de nuestros países, creando falsos argumentos. Pero como las mentiras tienen patas cortas, se logran desmentir los rumores que involucran al opositor venezolano, como Bukele. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar